Me cago encima, chicos Oh, que paradón, por Dios, como te he deído Vaya puta parada me acabo de hacer, tú ¡Tortón! Hostias, tú Y que puta hostia de la rival, tú Me han hecho el techo ¡Y no va a gol! Después se va a sacar el polla que me acabo de hacer ¡Tío, no me lo creo! Dios mío, era creep Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos Y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en YouTube, como los directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que los disfrutéis Tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros Dadle like Y disfrutad del vídeo Equipo nuevo de YouTube Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de ganando con todos los coches En Super Sonic Legend Y hoy habéis elegido que juegue él Habéis elegido que juegue el werewolf este El hombre lobo La verdad, me pusisteis también en los comentarios Que jugara con el coche de la furgoneta de Halo A ese coche, si no me equivoco, es exclusivo de Xbox Yo no lo tengo No lo puedo tener Soy de PC Entonces el segundo que tenía con más likes era este Que es un coche Hitbox Dominus Vamos a ver como se dan las partidas Y sobre todo Chavales que últimamente no lo estoy haciendo Aparte de suscribiros y dadle el like Ponerme que coche queréis que juegue Y dadle el like al coche que queréis que use Porque hay veces que no sé que coche usar Así que vamos con las hitbox y vamos con las partidas Pues como veis, hitbox Dominus Plano de cojones No tanto como el band móvil Pero un poquito de hitbox fantasma por delante Un poquito bastante Parece que no, pero hay bastante ahí Y por detrás pues un poquito más Pero bueno, se asemeja bastante No es como el Dominus Pero bueno, vamos a ver como se siente Pues vamos a por la primera partida Como veis, he pegado una grindeada Bueno, una grindeada tampoco Pero bueno, he subido casi 100 y pico puntos Tengo 2100 ya prácticamente Así que ya son lobbies Que bueno, como veis, está el UVN Que es un pro Ahí ya nos vamos a encontrar gente Nos podemos encontrar perfectamente a Zen Por ejemplo, ahora Así que vamos a ver Cómo se da esta serie Porque ahora se complica aún más Porque claro, me pongo aquí A jugar coche random Muy bien, que mi compañero se haya cagado encima Cuando el tío ha ido recto O sea, del bloqueo ¿Por qué no se tira ahí? Pero bueno Ah, como veis, he subido bastante de puntos Así que vamos a ver cómo Cómo se dan las partidas Ahora va a costar mucho más Y más si me toca un tío así, de verdad Pero bueno Voy a forzarle Uy, ha ido perfecto tú Bravo el boost A ver Por ahora se nota el coche Como si fuera un Dominus Pero más tanque Aquí no se siente mal La verdad Es un buen block Mi compañero tenía todo el tiempo del mundo Ha decidido regalárselo al rival He hecho backfield Pero bueno Madre mía Tú estaba en Saturno mi compañero Voy a esperar a que entre él Tenemos un cangrejo, chavales Tipo de jugador Cangrejo El de aquí, eh No es mala, eh Uy, uy, uy Lo que estoy viendo Estoy viendo cosas que no me están gustando, eh Vale El otro se ha empanado Este tío El compañero que me ha tocado O sea Primero modo cangrejo Porque ya Tenía que ir al badonet Porque estoy atrás Y no ha ido Y ahora está Ha hecho unos giros que Cuidado Pero bueno Tiene pinta que el otro El compañero de WN También tiene pinta que Muchas luces no tiene Así que hay que jugar con eso Vale Pillamos boost Buen block Ay, no la mete Ha pillado este boost La verdad Cuidado con eso ahora Vale Bloqueamos bien No debería haber ningún problema ahí No hacía falta ir La verdad Pero bueno La ha ganado al menos Ay, no me mato Ay, yo voy a matar el gol, tío Me he caventado Ah, me he caventado Tengo cero Pero ellos Ellos saben o no lo saben Tengo 50 y hasta ahí nos vamos Mi compañero se ha ido de esquina No he cogido ni un pack, tío Que me mata a mi compañero, tú Vale Es buena Es buenísima Vale De otro es un empanado Si voy rápido Y le doy bien al balón No da gana Si os fijáis ahí No se ha esperado que me tirara Se ha evocado perfecto Ay, Dios mío Esto Perdonad por los comentarios Que no sea El más fluido de todos Primero porque me acabo de despertar Y segundo porque El nivel ha subido Desde los últimos episodios Yo voy rústico de cojones aún Y si no juego tan concentrado Se me puede complicar, ¿sabes? Y no me apetece aquí Jugar 40 partidas Con el werewolf Toque de puta madre No me da tiempo De ir al techo Se caga encima De otro, ¿eh? Vale, la tocas Ah, tiro de mierda mío Guay, no tiene boost Hostias Vale, ha chutado De otro No debería ser el gold Ahí está He fallado el boost Es buen pase Se ha cagado un poco encima El compi No tengo mucho boost Vale No llega Vale No está mal Vale, tengo tiempo Vamos a tripear Voy a hacer flik Ya está, la verdad Que no tengo boost Ahí está Derramada el cerebro Del rival, la verdad Ya le he dicho Que era maldito contra maldito Y después IWN contra yo Menos mal Tú, qué tragadón Me gusta lo que estoy viendo Vale, buen block Llega, ¿no? El compañero por pared No me esperaba Que se tirara tú A ver, pensaba que me mataba Me aparece a mid boost Ahora Ahora sí Buen 50 Me cago encima, chicos Oh, qué paradón Por Dios Cómo te he deído Vaya puta parada Me acabas de hacer tú Buena demo Cruzadilla y para adentro Y forfeit Y ganamos la partida ¿A que sí? Venga, voy a darle forfeit No dan forfeit Vaya puta parada Me acabas de hacer, chavales El tío había enganchado bien En el doble Mi compañero Tampoco es tan maldito Como parecía Eso, gold Es culpa mía My bad A ver Ha sido my bad Y no Porque mi compañero Ha ido a un balón Que no tenía que ir Pero yo no me esperaba Que me machaseara La verdad Bueno, al menos le he pegado No gold Ha tirado para atrás El tío ha ido a robar el boost No lo ha robado Ahora sí Vale Ahí que siga Que siga molestando Vale, va a meter un pepo aquí A la pared Mi compañero sigue sin boost Vaya pase tú Menos mal Voy yo, voy yo A cambio A mi compañero Ya tiene boost Oye, el circuitito chavales Creo que es de los primeros vídeos Que veis con el circuitito ¿No? No sé si el anterior Contra del de queidop Ya ha tenido el circuitito Pero para mí Es una muy buena actualización No sé qué opináis vosotros Aquí voy Compañero, necesito Que te tires tú Fuerza D Ahí está, perfecto El otro se va a tirar Me ha hecho fake chaden La verdad Lo ha hecho bien Ahora vamos ganando De dos goldes Muy mal lo tenemos que hacer Para throwear La verdad Vamos a llegar A ver Me he cheto chavales ¿Qué opináis? Joder, qué malo soy Tío, era free Joder, como que me doy muy fuerte Con este coche, ¿no? Vaya, eso es un pasaco Hostia, es que aventada Vale, tres Dos Vale, hemos ganado Hemos ganado Da igual que marquen Primera victoria La verdad chavales Es que estoy 2100 ya Que no soy top 100 Porque el top ha subido mucho Y estoy tardando mucho en subir Pero coño 2100 ya es Bastante puntos Estoy a 80 puntos del top 100 Más o menos Así que Vamos a por la siguiente partida La verdad El coche no se siente tan mal Pues vamos a por la tercera partida Chavales Para vosotros Va a ser la segunda La he perdido la de antes La verdad Me ha cerrado un poco Mi compañero Pero Vamos a ver Cómo se da esta Además Los contra los que estamos jugando Tienen bastante más puntos Que nosotros Y me ha tocado IWN Que IWN es bueno Así que Lo ha de iro tú Sabes que no es al día Vale Ah Sabía que iba a hacer pre-jump Tío Lo cargo Estoy medio No es mala Cosas que no tiene boost Ay, qué pena Vaya torta me he llevado tú ¿Cuánto qué? Pues vale Pues IWN se ha sacado La puta polla Las cosas como son ¿No? También te digo Que han pegado una torta Y ni se ha movido ¿No? Bastante falso Pero bueno Me sirve Tiene a favor mío Ha seguido a cañón Este tío Y es muy lejos Necesito que se tire él Ahí está Voy a pedar El Woody este ¿No? No lo mato Pero mi compañero está Bombi1 Confiemos ¿Sabes? Tenía que intentarlo Tenía que intentarlo Ahora IWN me está insultando Seguramente me han puesto No problem Pero Pero Merezco Merezco insultos Después de eso Voy a tirar Algo que vamos No puedo matar a ti Este me apagre No me parece Voy a tirar Me acabo de meter La pilla La pilla ¿Dónde? Dios Me ha hecho vida La verdad Te voy a pegar Al menos Vale Estamos bien Ahora eso Como bota No lo puedo meter No lo puedo meter Tío No me lo puedo creer Este tiene boost Creo que este no tiene boost Pero va a cortar La IWN Esa no es mala Hostias Quizás sí Vale La debemos La debemos dos veces Ya no va a poder más No toma boost Vale Ah que lo mata Y le da el balón Algo más tú Vale He llegado Menos mal He pillado boost también Y espérate Que pillo este también No tiene que tener boost ¿No? Pero este sí Ese token No ha sido muy bueno De mi parte Voy a tanque bro ¿Me mato? Ah este no me lo mato Tío Es 1v1 Ahora lo quedamos No tiene tiempo Me va a pasar Si gato No es mala eh No voy a ir Pídate Pídate De medio Está muy bien Hostias Vale Está muy bien Está muy bien Vale Es muy buen tiro eh Hostia La verdad es que Le he pegado como un muy buen pase Estoy muy callado eh Chavales De verdad Perdonad Es que ya Estoy casi en el top 100 No es tan fácil comentar Jugando en 1900 Que contra gente Que está en el top 100 De hecho Esto es creo Eduit de Udi Es top 100 Creo Que los puntos que tiene Creo Entonces claro Tengo que estar más concentrado Y me cuesta mucho más comentar Va adentro Que parada tu hijo puta Tiene reset No lo tiene Ay Dios mío Llega a salir ese pinch No puedo irme tan atrás Tengo que quedarme por aquí Sirve Si que sirve Menos mal Pensaba que la había fallado Hijo de puta Tú la he metido por todas las cuadras Ese toque no se lo esperaba eh La verdad De hecho O sea A la que he visto desde el techo Digo Si la tiro para delante Me va a bloquear Entonces digo Hago el toque Lo mejor que pueda Lo más despegado de la pared Para que no le llegue bien Pero funciona Ya Este se muere Pinch Callado tú Este me viene a matar Le esquivamos El otro está haciendo pre-jump Dejamos que WN Saga el 50 Y hay que ir Por si acaso El toque no ha sido bueno Pero de pego Está muy bien Vale Y el de medio Debería aparecer a WN Ahí está Mira Lo ha aparecido justo Vamos a aguantar Que WN se está reventando Ahí contra la esquina La pasamos El bus aparece Le pongo medio Nada Muy bien Está haciendo WN aquí Joder tú Que feo ha salido el reset Hemos ganado la partida Pero no nos marcan Me niego Confío en WN Ahí está Segunda partida ganada Después de tremenda derrota Que vosotros no habéis visto Más 11 Let's go Vamos a por la tercera Jugamos por la tercera Y última partida Esta vez contra WN Se ha hinchado el cabrón Antes de cobrar dos partidas Porque a mí me ha quitado Bien de puntos Por el maldito que me ha tocado Me ha tocado a mi ribo Contra WN Que juega bien Y el otro Que no sé quién es Forzamos arriba Mi compañero no tiene boost Paradón en RL Seguimos jugando Ahora vale el boost Pillamos patch En vez de irme a por el boost Me quedo por aquí Por si ocurre cualquier cosa Como esta Cago de la puta Tío debería haberse gol Corran Llego a cortar Llego a cortar No es el mejor corte Pero llego a cortar Podría haber hecho un 50 mejor Pero mi compañero se ha posicionado De tal manera Que no ha confiado En que yo cortase La verdad O sea a mí Ha hecho un salto lamentable Pero bueno Cosa que pasan Un lucky Vamos a decir Venga va por favor No quiero perder puntos No me apetece Toqueamos Se debería hacer fish shot A ver si lo puedo matar No lo puedo matar Es buena Esta no es tan buena Esa es buena El último toque ha sido bueno La verdad es que lo ha hecho bien Mi compañero ahí Bien chavalito Bien Oye pues chavales La verdad No voy a engañar Este coche Yo lo siento casi casi mejor Que el Dominus Que por cierto Otra cosa De todas las cosas Que siempre elegís No habéis dicho en ningún momento aún Ni el Octane Ni el Fennec Ni el Dominus Curioso cuanto menos Ni el Dingo Ni nada Coche raros todos Vaya toque acabo de dar Como meta esto Me desnudo Vamos No voy a meter eso De verdad Ay El toque que ha dado A mi compañero Fuck Llega de fácil A ver problema Que coño Bicho Vaya toque de mierda Lo que he robado Voy a robar el boost Chavales Va a llegar él Creo que iba a hacer pinch Pero yo también llego No va a llegar Va a llegar No llega No llega Bien O sea Creo que he hecho un pinch De la hostia Pero me lo he bloqueado Fijaros Uff Salía muy fuerte Creo yo A la torta que he pegado Que ha sido Venga va Vale No es mal 50 A mi me da tiempo De ir a polvos Creo Adiós Me cago en Menos mal Voy a tocar aquí Me viene a matar Lo había hecho perfecto Menos La definición Vale Voy a pillar el boost Pues porque si La verdad Así tengo 100 Un poco rarete Lo que acaba de hacer Mi compañero Que me ha jodido Pero bien Pero bueno Estoy seco Bueno Pilla el de medio Yo pillo el otro de medio Y estamos perfectos Si la bloquea Joya Voy a tirar Este no llega De primeras Ahí está Y va a gol directo Mi compañero no tiene boost Y esto lo voy a pillar Yo la verdad Me ha enganchado el techo Y no va a gol Después de la sacada De polla Que me acabo de hacer Tío No me lo creo Dios mío Era clip Cago de puta Tío De hecho con el Breezy Eso con el Hitbox Dominus Sabe mucho mejor Me ha nombrado Casi a gober al final Era gollete Tío Va al puto palo Tío Vale Me llevo el boost A ver si lo mato Lo mato Lo mato Ase no voy a ir El de medio Te aparece Ribo Ahí está Lo has visto bien Creo que la gana Hostias Tragedión No vale Está bien No puedo ir a matar No llego Pero esta creo que sí llego No tiene boost O tiene muy poco Vamos Ahora sí tiene Esa marcha atrás Que acaba de hacer mi compañero ¿Qué coño ha sido? Me lo fue yo con el fake Eso sí El burno me ha pillado Nos fuimos Menos mal Que me he ido Por patch Y no por boost Yo más no puedo bloquear Chaval Estoy dando todo mi burst Voy a pillar el de medio Porque alguna Tienes que pararte tú Me ha hecho el fake challenge Tú Tiramos el boost A ver si me lo cargo Casi me he enganchado Bien enganchado Ah Me odia este juego Juego de mierda ¿Por qué no ha muerto? Iba Super Sonic Lo habéis visto todos Repetición a cámara venta Por favor Este tío Este tío Se ha dormido Le he rusheado Como un crack Y ganamos La verdad Oye Super falso Yo creo que iba Super Sonic Quizá habré puesto la cámara venta ahí Editando Pero vamos Yo creo que iba Super Sonic La verdad Werewolf De puta madre Me ha gustado mucho el coche Vamos a ver el ranking Pero lo voy a poner bastante Bastante arriba La verdad Pues no voy a engañar Yo creo que voy a poner En quinta posición El werewolf este Hombre dobo La verdad Porque es que No sé si es que yo estoy jugando más Tal Y me siento mejor con todos los coches Que también puede ser Pero no me ha disgustado O sea Para mí yo creo que es Muy Pero que muy parecido al Dominus Si no tenéis el Dominus Si tenéis este Podéis pillarlo Porque se siente prácticamente igual A poquito más que añadir Dejadme en los comentarios Cualquier es que sea el próximo coche Estamos barajando De iniciar ahora Así un plan spoiler Para los que les guste La serie de Rato Super Sonic Sin perder La estamos gestionando Para hacerla Y poquito más que añadir Dadle like Suscribiros chavales Y a ver si llegamos a 50k Antes del 20 de julio Que estamos ya nada Al 2.40 Nos vemos chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!